Cuando de nuestro amor la llama apasionada Rimblo tu pecho amante, contenta y extinguida Ya que solo por ti la vida me es amada El día en que me faltes me arrancaré la vida Porque mi pensamiento lleno de este cariño Que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas es triste como un niño Que se duerme soñando con tu acento de arrullo Que se duerme soñando con tu acento de arrullo Para envolverte en besos quisieras en el... Gracias por ver el video